Más de 34.000 atenciones a ciudadanos nacionales y extranjeros que entraron y salieron del país se registran entre los más de 44.000 servicios que brindaron funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería durante la semana pasada. 4.685 pasaportes entregados, 2.115 chequeos migratorios, 1.715 migrantes detectados ingresando de forma no regular. Mientras que los servidores de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional reportaron más de 55.800 servicios, entre estos atención a los familiares de los detenidos, capacitaciones, actividades de sol, deportivas, educativas y religiosas. Se realizaron 33 requisas en todos los establecimientos penitenciarios del país, 342 presos se encuentran integrados en curso de capacitación técnica a nivel nacional con el fin de eliminar criaderos de zancudo y evitar enfermedades, se realizaron actividades de fumigación de parte del personal del MinSA y personal del Sistema Penitenciario Nacional. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Unificados registraron más de 4.000 atenciones a emergencias, inspecciones y capacitaciones. 331 emergencias comprendidas entre accidentes de tránsito, atenciones prehospitalarias, servicios de aeropuerto, traslados de pacientes, exterminios de abejas africanizadas, labores preventivas, cortocircuitos, suministros de agua y falsas alarmas. También los trabajadores de la Dirección General de Conacionales y Diplomáticos registraron más de 1.600 servicios. Asimismo, los de la Dirección de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y los de la Dirección de Registro de Agentes Extranjeros reportaron más de 5.000 servicios. Celia Méndez Romero, TV Noticias.